el otro duelo del rajat samsung así fue la pelea que terminó con el muñeco hospitalizado y el técnico del psg suspendido hace 23 años los entrenadores se sacaron los chispas en francia hoy fueron parte de la exhibición en arabia saudita que tuvo a cristiano ronaldo y a leonard messi como figuras el choque de estrellas en arabia saudita en que se vio el verdadero partidazo con messi y cristiano ronaldo cara a cara en un duelo amistoso que terminó 5-4 en favor del parís saint-germain ante el rajat samsung un combinado futbolista de alzada y analí que fueron dirigidos por marcelo gallardo fue el primer partido que se comandó el muñeco tras su salida de river y el encuentro en tierras árabes tuvo un condimento extra para el técnico más laureado de la historia del millonario ya que se reencontró con su colega christopher galtier actual entrenador psg el encuentro se vio dentro de un campo de juego cada cual orientado a su equipo no se vieron imágenes de los dos entrenadores saludándose antes o después del compromiso este adictivo tuvo un antecedente violento que ocurrió hace 23 años cuando gallardo era futbolista de mónaco en la plena de lyon y luego tuvo un picante cruce con gatier quien se entonces oficiado como ayudante campo en el olympia de marsella el incidente ocurrió allá por el 7 de abril del 2000 durante el descanso del encuentro en el estadio valdromé por la fecha 34 de la liga el muñeco terminó esa noche en un hospital con el rostro y el tórax golpeados y denunció que había sido víctima de una emboscada en la zona de vestuarios el gallardo me insultó me pegó yo contesté a un reflejo de autodefensa justificó leonardo de altierra quien terminó suspendido por seis meses incluso el suceso tomó escala nacional marie buffett la ministra de deporte del gobierno que encarpezaba ya está lo condenó públicamente lo que sucedió fue extremadamente grave para el deporte de alto nivel el deporte profesional y el deporte en general vaya ejemplo para los jóvenes que ven a sus ídolos agrediéndose los padecidos de un estadio el libro gallardo monumental el ex técnico de river recordó ese lamentable episodio terminó el primer tiempo y nos fuimos metiendo en el túnel en esa época no se acostumbraba a salir todos juntos y ahí viene la emboscada resulta que en la puerta del túnel estaban unos tipos de seguridad privada yo fui uno de los últimos en entrar al túnel y al meterme siente un pack como si me se me cerrará algo y efectivamente los de seguridad habían cortado el ingreso al túnel adentro estaba gatiel esperándome y hablo un poco español y medio que me agarro el pelo yo me hice el goludo me lo saqué y cuando me lo saqué veo por el rabillo que va a tirar una piña y le meto un codazo en medio de la cara ahí me agarro uno de los de seguridad detrás con un brazo sobre el cuello viendo vinieron los jugadores del marsella y me empezaron a pegar delante sin parar no sé había sido unos 15 o 20 segundos que me dieron patadas y piñas por todos lados pasaron los años y el fútbol lo volvió a reunir un terreno neutral en un partido de exhibición del que fueron los actores de reparto ya que las miradas estuvieron puestas en el mes y en ronaldo esta vez todo concluyó en paz